Muy buenas compañeros de afición Tenemos un problemilla con el tema del piojillo Del ácaro Porque lo que tiene este es la pluma así Que ya se le está quitando Pero vamos a solucionar los dos problemas Van a ser dos problemas en dos vídeos El primero Vamos a atacarle al piojillo rojo Y este y lo otro porque es muy chungo Y después esto se lo podemos ir solucionando Nos ponemos con ello O explicar un vídeo rápido Un vídeo tal Que es que en verdad me corre prisa Vale, vamos a ver, mira Mira este pájaro Aparte que está lleno de mierda y todo eso Donde siempre nos tenemos que fijar El tema del piojillo es aquí A ver Aquí Vale Yo ya he matado unos cuantos que han salido de ahí Por lo cual hacemos así A visca saltabargo por ahí A ver No se mueve Pues ya está muerto eso Bueno, pero igual que en estos recovecos Se quedan en estos recovecos de aquí Se quedan por aquí Se quedan por aquí Se quedan en todos lados Vamos a aplicarle por aquí Mirad La jaula hay que limpiarla ya Mirad, todo eso Todo eso negro Son huevos de De piojo Vale Y algunos rojos ahora A ver A ver Mirad Para que también veáis lo que es Que aquí te voy a enseñar lo bonito Mirad Esto es el piojo No esto Esto Que se mueve A ver ¿Lo veis que se mueve? Ahora mirad Lo matamos Y mirad Deos Sangre Nos están dejando secos los pájaros Con lo cual Para esto Tengo por aquí Nuestro amigo el pulmosán Que como nos dice aquí Pulmosán elimina Ácaros domésticos Elimina ácaros domésticos Flip No, espérate A ver si ese no va a ser español Ese no es español Mire Pulmosán elimina Ácaros internos A ver Elimina ácaros internos O sea de la tráquea Externo Ácaros rojos Y piojos En pájaros de jaula Y a diario O sea que esto Se los quita del medio Esto es durante 6 meses Aguanta una gota Así que vamos a poner Y os voy a enseñar Como se echa Vamos a sacar pájaros Yo soy muy torpe Para esto Pero vamos a intentar Hacerlo bien Y que lo veáis Y todo Os repito Muchos veías Dice A ver Tiene mucha mierda La de esta Para el pájaro Para tal Ya lo sé Esto lo suyo Tiene 10 jaulas Y si tiene 5 pájaros A ver Esta hora Tienen que estar dormidos Ya los pájaros Y yo estoy aquí Molestándolo Que encima de todo Tengo más manos Un mano Un mano Un mano Fonabo Se dice Tengo una mano Que parece Un mano Fonabo No me cabe Ni pa' quitarlo Vale No me cabe Ni pa' quitarlo Mira aquí tenemos El pajarillo A ver No te me asustes Oco No te me asustes Vale Mira Aquí tenemos El pájaro Se ve pelita ¿No? Mira que madroñillo Un pájaro valiente Ahora lo cogemos De aquí De las patas Y nos lo metemos Aquí Mira Las patas Aquí Entre los dedos Esto Yo soy diestro Las patas Entre los dedos Esta ala Que mira como la tiene A ver si se graba bien Ojalá que sí Mira como la tiene Tiene pimenta en rojo ¿Por qué? Porque yo le he echado Cantasantina al pájaro Mirad Ah Mirad ¿Veis como tengo El pájaro cogido? Vale Pues aquí En esta vena de aquí Le sopláis Ahí hay una vena Y ahí se le echa Esto Se lo echo ahora Porque no tengo otra hora Esto va ¿Vale? A ver Es una gota Y va justo A aquí Ahí Le metemos así Es una gota Nada ¿Vale? Le hacemos así Al pajarillo Un pelín de masaje Un pelín de masaje Ahí Y para adentro ¿Vale? Este pájaro Mañana Ya me aseguraré Ya va Eh Señores Paradme un momento Que Está venido un compi Vamos a seguir con este Ya os digo Yo más malo que nada Para coger los pájaros Pero el pulmon sangue Y quedárselo obligado No os gusta ver Lo que hay que hacer En el aviario Y esto y lo otro Tranquilo tenés No me he vertido este Se me quiere escapar Hijo de puta Porque tengo todas las ventanas Cerradas ¿Sabes? Eso sí chavales Tenerlas cerradas Porque si os pasa Como a mí Que se escapan los pájaros Luego os quejáis Y decís Que se me escapa un pájaro Porque si eres igual De burro que yo Mirad ¿Veis cómo está? ¿No? Por lo que me han dicho Es que los piojos Se comen el cañón Del pájaro ¿Vale? Este otro Que mirad A ver si se ve la ala Pues ya no sé Ni dónde ponerme Para que se vea Vamos a ver A este se le están cayendo Todas las plumas Y no te alpasa Lo caliente Mirad Espero que lo veáis ahí ¿Vale? Las tiene rojillas Hacemos lo mismo Yo ahora mismo Le voy a hacer esto Solo a los jirgueros ¿Vale? Porque Porque no hay mucho tiempo Y más hace falta Que sean los jirgueros Los que tienen la gota La de este ya Está más carbo La tiene ahí Muy clara Es en la vena Que tiene aquí ¿Vale? En la vena Que tiene por aquí Le levantáis el hombro El cuello Y la vena es Esta de aquí Ahí A ver si se ve Ahí tiene una vena ¿Vale? Pues ahí es Le abrí el ala Le cogéis las patas Así para que no se escape El pájaro Y listo Mirad si no se escapa ¿Lo veis que no se escapa? Pues No me muerda así Que te vas para la jaula Vamos a ver Esto Hay que hacerlo Cuando se vaya a limpiar La jaula Evidentemente Yo por qué lo hago ahora Porque son las ocho y pico La noche A las nueve Que precisamente Ahora os voy a subir el vídeo Aunque consiga menos reproducciones Y en cistorietas Me he hecho aquí un artesano Me he hecho aquí Un soporte artesanal Pero ya os digo Vaya ve dos jirgueros Vaya ve el verdón este ¿Vale? Que también También se lo vamos a hacer Y ya me pondré Con los dos o tres jirguerillos Que me quedan Este es el verdón Que se lo vamos a hacer Ya me pondré Con los dos o tres jirguerillos Que me quedan Y listo ¿Vale? Tampoco os quiero hacer vídeos Muy largos Ni vídeos Muy Muy extenso Y muy tontos Pero Hay que hacerlo A la hora de coger Los verdones Os diría Que tengáis Muchos cuidados Cualquiera que sepa De pájaro Sabe que los verdones Revientan Revientan Desde que hacen Un esfuerzo Se le va algo Por aquí Y se van a la mierda Está pechugón Pero los pájaros Esto lo que tiene Es eso Que Los piojillos Van comiendo Mucho Mucha sangre Y al final Nos quedamos Sin pájaro ¿Vale? Hacemos lo mismo El cuello La vena Si lo veis bien Y si no Señores Lo enerva a mí Y ahí tiene su gota Desparasitado Para seis meses El pájaro ¿Vale? Tampoco un verdón Murrancio Mirad Acabamos de coger Acabamos de poner Y mirad Verdón Tampoco rancio Ni al móvil Ni nada ¿Vale? Un verdón Que está ahí bien ¿Vale? La gota La han trao En ese hombro Y se la ha restregado Tal que así Se la ponemos Y hacemos así Y le echamos la gota Y hacemos así ¿Vale? Pues ya está Ya me lío yo Con el resto de jilgueros Que los tenemos aquí Los dos Y esta de aquí Porque son los Los silvestres Son los más duros Ya está No te asustes Tío No te asustes A ver si te va a paralizar Y ya hay que ir Dándole un mene a todo Pues ya está señora Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Like, suscribirse Buen rollito Y no me olvidéis Cabrones Que yo no me olvido De vosotros Mañana Ahora voy a coger Otro pájaro otra vez Le vamos a echar betadines Y ya mañana Os enseño De cómo se le ha hecho el vídeo Así tenéis un vídeo mañana Y un vídeo pasado ¿Vale? Para que lo veáis Ahora en almuerzo Vamos chavales Siempre para arriba Y a tope ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!